Hola amigos de CNC Noticias, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hoy les tengo invitadaso musical como siempre. Se trata de Johnny Villalba, un artista cartagenero que mucho tiempo demoró interpretando las notas de un acordeón y hace dos años decidió hacer su carrera como cantante. Johnny, bienvenido a CNC Noticias. Bueno, Yair, gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a este noticiero, a CNC. De antemano un cordial saludo y un abrazo a toda la gente de Ayupar. Johnny, ¿cómo así que después de 25 años interpretando el acordeón, usted decide empezar su carrera como cantante? Bueno, sí, fue algo como chistoso, ¿no? Al encontrarnos en una parranda con el maestro Emilio Viedo, del cual nos brinda un espaldarazo hace dos años y nos lleva a los estudios y grabaciones en una nueva faceta como cantante. Gracias al maestro Emilio Viedo por esa oportunidad. Estaban en parranda de donde salen, digamos que las mejores agrupaciones y los mejores duetos también. Y de repente le proponen iniciar su carrera como cantante. ¿Y usted cómo es eso? ¿Lo piensa un poco o dice de una vamos? No, no, no. Eso no se pensó. Eso fue de una. Eso fue enseguida. Que aprovechamos esa oportunidad que nos brinda el maestro Emilio Viedo. Sí, al escuchar nuestras canciones. Además de acordeón, yo soy compositor. Y bueno, este es el resultado de esa confianza que nos brinda el maestro. Y ya usted, mientras tocaba el acordeón, ¿ya cantaba? Sí, claro, lógico. Inclusive yo estuve viviendo un tiempo por Estados Unidos, donde fui cantante de una orquesta puertorriqueña. También fue una buena experiencia. Y bueno, nos trasladamos nuevamente para acá, para Colombia, y estamos en lo que nos gusta, que es la música vallenata. Y de repente se encuentra con este gran acordeonista, que es el comandante Emilio Viedo. ¿Qué tal es trabajar al lado de este gran artista? Bueno, es algo inigualable, ¿no? Estar al lado de un pilar de la música vallenata, como lo es el maestro Emilio Viedo. Igual, pues te repito, agradecido totalmente con él por la confianza. Bueno, ahorita mismo estamos aquí porque él está estrenando, quiere que ustedes sepan que está sonando por ahí una canción que se ha venido pegando y que incluso ya está sonando en México, en Monterrey. Esta canción se llama Por un Besito, ¿no? Sí, una canción en ritmo de son, que la grabamos el maestro Emilio Viedo y yo, la estamos lanzando a la palestra aquí en Valleupar. Se ha venido posicionando internacionalmente en lo que es Monterrey, Nuevo León, México, en Ecuador, en Venezuela, y estamos aquí, en Colombia, haciendo lanzamiento de esta canción, más que todo aquí en Valleupar. ¿De quién es la autoría de este tema? Esta es una canción en ritmo de son, titulada por Un Besito, la autoría de Álvaro Hernández Oviedo, un compositor barranquillero que viene forjando, si le están grabando las actuales estrellas del vallenato en estos momentos, ¿no? Confía en nosotros y, bueno, aquí como resultado esta hermosa canción Por un Besito. Porque tú eres lo más lindo de mi vida, solo contigo yo sé que serías feliz, te juro que yo no tengo vida tranquila, mi amor, desde ese día que yo te conocí. Johnny, ¿cómo así que primero se pega en México? ¿Cómo fue esto? Bueno, esto es algo, amigos de la radio en México que se llevaron el producto y se dio lo que se tenía que dar, ¿no? Lo que estábamos esperando. Bueno, primero se dio en México, ahora esperamos que aquí en Colombia se dé también. En México tenemos, esta canción lleva ocho semanas en primer lugar en Monterrey, Nuevo León. Y, bueno, eso mismo esperamos aquí en Colombia. Esa es la idea, seguramente también se va a pegar, pero ya estás escuchando y eso suena bien. ¿Será que los televidentes de SNS Noticias pueden escuchar un poco de este tema interpretado por usted? Claro que sí. Ay, por un besito de tus labios, vida mía, daría todo, mi amor, lo que tú me pidas. Yo subiría hasta el cielo, de allí te bajaría, esa estrella más bella para dártela a ti. Ay, porque tú eres lo más lindo de mi vida, solo contigo yo sé que sería feliz. Tú eres la luz que me despierta en las mañanas, la musa de este humilde poeta soñador. Si no te condueles de este hombre que te ama, van a decir mañana un loco nuevo apareció. Se emociona de lindo esto, ¿no? Sí, sí, lo invitamos a todos a que nos busquen en nuestra página de YouTube. Nos encuentran como Johnny Villalba. En Facebook también nos encuentran como Johnny Villalba. En Instagram como Villalba Johnny. Pueden descargar esta canción en Deezer, en Spotify, en fin, en todas las redes sociales ya y las plataformas nos encuentran. Mejor Dios, está en todas las plataformas digitales ya disponible para que la gente allá empiece a escucharla y a parrandear con ella. Sí, 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 hay un corito pegajoso. Ay, por un besito de tus labios, canto río, sueña mi alma, amor mío, dame una esperanza, ven conmigo. Que no aguanto más. Ay, por un besito de tus labios, canto río, sueña mi alma, amor mío, dame una esperanza, ven conmigo. Que no aguanto más. ¡Wow! Oiga, tú seguramente va a estar pegado aquí en Valledupar y en Colombia. Estuve viendo el video y vi que se grabó una parte en Manaure. ¿Por qué en Manaure? Bueno, en el balcón del Cesar, como le dicen. Siempre me ha gustado particularmente esa población, los paisajes, esas montañas tan bonitas, ese río que baja. Y bueno, nos animamos. Primero no teníamos dónde, no. Vinimos en la plaza. Pero gracias a Dios nos dirigimos hoy a Manaure y quedó muy lindo ese video. Claro, esas imágenes de ese lugar tan majestuoso apenas para esta canción. Bueno, además de por un besito, me imagino que también tendrán por ahí alguna otra cancioncita que podamos ir adelantándola aquí a los televidentes. Sí, hay una canción que traemos una primicia de tres canciones. El CD viene con 12 canciones, en donde toca el maestro Oviedo unas canciones. Mi persona, yo soy acordinero, grabé también acordeón. Hay una canción que se titula Mi Última Voz, que también se viene posesionando en México. Y hay una canción que se llama No Tengo Ojos para Otra, la cual también vamos a tratar de meterla aquí en Vallejupar y de aquí arrancar al resto de Colombia. Mi Última Voz, ¿de quién es esta canción? Esa canción es de la autoría de un sobrino mío, se llama Sebastián Villalba. Él es baladista, guitarrista, pero nos encantó esta canción que hizo en Ritmo Vallenato y la llevamos a la palestra. Y aquí la estamos también colocando a consideración de todos ustedes. También se encuentra allá en todas las redes sociales Mi Última Voz. Bueno, Johnny, de una vamos a soltarle a la gente un poquito de Mi Última Voz. Bueno, en Mi Última Voz, vuelvo y le repito, podemos escucharla, encontrarla en YouTube. Dice así. Ha pasado el tiempo desde aquel momento que te conocí. No cambia el sentimiento y lo que llevo dentro juega contra mí. A veces me pregunto si aquello se hubiese dado, si aquellos momenticos que éramos enamorados. Si en esa tarde linda un beso te hubiese robado, seguro nuestra historia no estaría en el pasado. Oiga, cómo suena de lindo este tema, ¿no? Sí, sí, eso es un poema, eso es algo muy lindo. Por eso lo grabamos, porque sé que le va a llegar a todos ustedes. Seguramente que sí, bueno, ahí está, una primicia aquí para los televidentes de CNC Noticias. Johnny, de verdad que muy agradecido con usted por la oportunidad que le brinda aquí a los televidentes de acercarse con ellos a través de estos temas tan bonitos y que usted se dé la oportunidad también de llegar a ellos interpretando canciones con la voz después de haberla interpretado con el acordeón. Hombre, sí, compadre, Yair, de verdad que siempre agradecido contigo por tu amabilidad, por siempre estar dispuesto a ayudar el folclor vallenato y a colaborarnos. De verdad que a todos los valduparenses les extiendo mi gratitud por este recibimiento aquí en Vallecupar. De verdad que hemos trabajado la promoción mucho. Ayer estuvimos bastante ocupados, hoy también en las principales emisoras. Y, Yair, de verdad que para mí es un placer de que el pueblo valduparensa abra su corazón y escuche las canciones de Johnny Villalba. Seguramente que sí, vamos a estar ahí conectados con todos ellos. Estamos aquí en el restaurante Compaichipuco, que nos abrió las puertas para poder realizar esta nota. Entonces, también muy agradecidos con ellos. Sí, agradecidos totalmente con este restaurante Compaichipuco, el cual siempre visitamos en época de festival, que ya nos hace falta, ¿no? Pero bueno, mediante Dios pasa esto y estaremos por acá en Vallecupar también en lo que respecta a presentaciones, de verdad que sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Y vamos a hacerle la invitación a todos los televidentes, a todos los seguidores en las redes también de CNS Noticias, para que nos sigan y para que se conecten también con la música de Johnny Villalba y el comandante Emilio Oviedo, que se vienen con sorpresas grandes para todos ustedes. Amén, amén, Jair. Muchas gracias y bendiciones a todo el pueblo de Vallecupar.